Música Surcando los cielos lo verán volando Buche apasionado de su actividad Luis Carlos Padilla es un buen amigo También con la raza es muy a todo dar De tal ante serio abundante bigote Muchos han creído que enojado está Pero si lo tratan podrán darse cuenta Cuán equivocados podemos estar Ya está listando el avión Vámonos a fumigar Esos campos tan bonitos En el desierto de Altar Aquí en Caborca, Sonora Siempre lo verán pasar Haciendo grandes maniobras Sin temor a realizar Fue Jesús Araiza su primer maestro Grandes enseñanzas que no olvidará Marquito Zarocha, también Sergio Blen Y Raúl Buente, yo hay que recordar Ya nos despedimos, nos vamos volando Porque al capitán lo voy a acompañar Si miran al cielo desde muy temprano Yo les aseguro que nos mirarán Ya está listando el avión Vámonos a fumigar Esos campos tan bonitos En el desierto de Altar Aquí en Caborca, Sonora Siempre lo verán pasar Haciendo grandes maniobras Sin temor a realizar Esos campos tan bonitos Quedan ta